Si sientes algo por mí, dilo, dilo A pesar de esto somos amigos, amigos Lo de tú y yo nunca termino, termino Porque siempre hacemos lo prohibido, prohibido Si mami, soy yo pa' que te mueva Cuando te conocí, sabía que te quería pa' mí De lejos yo te vi Y ahora no estás aquí y voy por ahí Vestido, perdido, pensando en ti Si sientes algo por mí, dilo, dilo A pesar de esto somos amigos, amigos Lo de tú y yo nunca termino, termino Porque siempre hacemos lo prohibido, prohibido Ay, no me confundas Tú dices que no quieres nada Y después me buscas Y eso me gusta No me confundas Tú dices que no quieres nada Y después me buscas Y eso me va a asustar No es normal No sé cómo decirlo Pero quiero repetirlo No es normal No quiero compartirlo Solo sentirlo Dime la verdad Si está puesta pa' mí O me voy por ahí O me voy por ahí Vestido, perdido Pensando en ti Si sientes algo por mí, dilo, dilo A pesar de esto somos amigos, amigos Lo de tú y yo nunca termino, termino Porque siempre hacemos lo prohibido, prohibido Dándolo a mami Pa' que te muevas Pa' que te muevas Si mamita Pa' que te puedo Pa' que te muevas Pa' que te muevas